Hola hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y hoy tenemos otro vídeo en esta vuelta vamos con un tratamiento facial y quiero que me acompañen porque voy a llenar la ficha de Ceci, es la primera vez que se va a hacer un tratamiento facial conmigo y voy a estar recomendándole una rutina y voy a realizarle un peeling. Así que vamos a empezar primero con una espuma con esta espuma voy a eliminar suciedad, restos de maquillaje, inclusive la misma contaminación que tenemos en el día a día respecto al tipo de piel que tiene Ceci, ya estuvimos hablando un poco anteriormente pero se trata de una piel un poco sensible ya que tiene tendencia en invierno a desarrollar alguna que otra dermatitis pero está controlado. Podemos notar zonas con eritema, es decir con un poquito de enrojecimiento, por eso es importante empezar con activos que no sean muy irritantes para ver de a poco como reacciona su piel. y 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 muy bien una vez que la piel ya está limpia voy a grumizar un tonico es una lución tónica calmante para poder hacer el retorno a la advermia y poder calmar la piel después de la higiene voy a grumizar así que mantener los ojos cerrados vamos perfecto bueno ahora voy a optar por hacer un peeling suave con ácido lactobiónico para poder afinar la piel y para poder mejorarle la textura el peeling otorga mucha luminosidad vamos a empezar con ácido lactobiónico para también preparar la piel para posteriormente poder hacer peelings con mandelico, glicólico, ácidos más fuertes para tratar un poquito más las imperfecciones entonces entonces a de el de n nuevamente inte y con el pincel voy a pincelarlo en tu rostro una capa fina suficiente y con el pincel 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 y este pincel por mas que sea suave puede producir un poco de picor o una pequeña molestia en algunas zonas por eso voy a acompañar con un poquito de aire y con el pincel ok bien mi paciente tiene tendencia a generar algún que otro puntito negro tiene filamentos sebáceos nariz, mentón un poquito en frente y si tiene los poros o folículos filo sebáceos un poquito dilatados eso es típico de una piel mixta a grasa por lo tanto su rutina tiene que estar adaptada adaptada a eso y sus productos deben ser para este tipo de piel mientras termina de actuar voy a limpiar los labios así después podemos hidratarlos siempre que mi paciente me preguntan que usar en primer lugar para comenzar a cuidarnos la piel yo les digo que hay tres pilares fundamentales primero está la limpieza segundo la hidratación y tercero la protección respecto a la limpieza puede ser un gel o una puma de limpieza en este caso para pieles mixtas o grasas segundo la hidratación recomiendo productos con activos hidratantes humedantes como el ácido hialurónico urea entre otros que pueden ser que pueden ser en formato serum es un goterito son más concentrados y a rápida absorción y si no pueden ser en emulsiones cremas para quienes prefieran ese tipo de vehículos por último en cuanto al protector solar no solo es una cuestión de salud sino que siempre les digo que se trata del principal producto anti-age en tu rutina ya que hay arrugas hay flacidez hay manchas que empiezan a aparecer antes de tiempo debido a todos los años que nos hemos expuesto al sol sin cuidarnos correctamente y al empezar a prevenir esto con el uso adecuado poniéndonos todos los días la piel en un futuro lo va a agradecer ahora voy a retirar este ácido vamos a ver lo que es También hay activos antioxidantes como por ejemplo vitamina C, retinol, niacinamida que es muy bueno comenzar a adquirirlos a partir de los 25-30 años para prevenir también que se acentúen mucho los signos del envejecimiento además otorga luminosidad en el rostro y por ejemplo la niacinamida también tiene un efecto antiinflamatorio ayuda con las máculas, las manchitas posinflamatorias que surgen después de algunos granitos y también es seborregulador por lo tanto es el antioxidante que más recomiendo en pieles mixtas o grasas el uso de niacinamida y si llega hasta el acompañado de algún ácido como puede ser ácido mandélico o ácido salicílico de uso nocturno ayuda a disminuir poco a poco la visibilidad de los poros a mejorar la textura de la piel y a controlar posibles brotes y disminuir inclusive esos filamentos sebáceos o esos comedones o puntitos negros de los que hablábamos recién perfecto ahora es momento de descongestionar esta piel y para eso vamos a optar por una máscara descongestiva y a una máscara termal y a una máscara termal en la máscara termal yお願いします Bien, y la voy a pincelar por todo el rostro, para calmar el rojez que ocasiona el nacido lactobiónico, para calmar esta piel, para comenzar a hidratarla. Respecto al protector solar, si recomiendo que sea un protector de uso facial, factor 50 o al menos 30. Y como su piel es mixta, si recomiendo que se trate de un protector de rápida absorción, o de una textura un poco más ligera, para que no se sienta muy pesado. Bien, perfecto, entonces... El biotipo o el tipo de piel de mi paciente, como dijimos, es mixto. Se encuentra actualmente un poco deshidratado. Presenta algunos comedones y alguna que otra pápula. ¿Qué quiere decir esto? Algunos puntitos negros, algún que otro granito, pero muy poco, no tiene una tendencia acnéica. Se trata de una piel que genera un poco de eritema. Que es ese pequeño relojes, al manipularla un poco. Por eso puede decirse que es una piel moderadamente sensible. Solo hay que tener un poco de precaución. Respecto a hiperpigmentaciones, tiene pocas, pero sí tiene algunos lentigos solares. Y en cuanto a arrugas, hay algunas arrugas por deshidratación y expresión, pero muy pocas. Se trata de una piel muy joven, por lo tanto no tenemos muchos de estos signos. En cuanto a la rutina actual de Ceci, ella está teniendo pocos productos. Si utiliza un limpiador, una crema, la cual desconozco muy bien si es para tu tipo de piel, si es para su tipo de piel. Y está incorporando el uso de protector solar. Pero lo que queremos es ampliar esta rutina. Por lo tanto yo voy a especificar que le conviene como limpiador específico una espuma de limpieza para pieles sensibles. Recomiendo un serún de niacinamida, que ya mencioné, sus propiedades. Una crema que sea con ácido hialurónico para pieles mixtas. Y que el protector solar sea el adecuado y que sea factor 50. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy día, realizamos entonces un peeling en el cual voy a dejar asentado que se utilizó lactobiónico. No incluimos extracciones en la limpieza de hoy, por lo tanto en la próxima sí podemos incluirlas. Subirlas. Perfecto. Ya está subincha. Ya está subincha. Y ahora sí es momento de quitar la máscara descongestiva. Y ahora sí es momento de quitar la máscara descongestiva. No. No. Pero no. 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 Eso es Y mientras su rostro se seca voy a poner un bálsamo en sus labios Para proteger la piel, luego de haber hecho esta exfoliación más profunda, voy a optar por unas seranidas las cuales restablecen la barrera cutánea y protegen ante la deshidratación y los factores externos Da una hermosa relación, sensación de confort en la piel Calma pieles irritadas Y yo voy anticipándole a mi paciente que por más suave que sea el piding, debe protegerse del sol con protector solar los días posteriores Debe hoy día evitar transpirar mucho o realizar mucho ejercicio Y que los 3 días posteriores pueden notar una pequeña descamación Muy suave por lo que hemos realizado Por eso es importante hidratar la piel los días posteriores Ahora voy a colocar un serum de CB2 y Matcha Ahora voy a colocar un serum de CB2 y Matcha Que va a calmar este piel Luego de lo que hemos realizado Luego de lo que hemos realizado Es importante que mi paciente sepa que debe protegerse del sol los días posteriores Para este tipo de tratamiento por más que hayamos realizado un piding suave Y que es posible ver una pequeña descamación una pequeña pelusita la piel un poquito más aspirante en algunas zonas Por eso es importante hidratarlo no descuidar la hidratación y la protección solar Eso es Eso es Eso es Eso es Y otro Otra suavidad al tacto y para finalizar voy a aplicar un protector solar Voy a aplicar un protector solar y 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 que mantenga bien su textura que mantengamos ese globo esa luminosidad y que vayamos tratando a tiempo todo lo que queramos de una manera más fácil que vayamos adaptando la rutina mes a mes eligiendo siempre siempre lo más óptimo para cada tipo de piel no nos olvidemos que la piel es un órgano y cada caso es diferente y de esta forma con este resultado terminamos el video de hoy espero que se hayan relajado con vosotras que hayan aprendido un poco acerca de este tipo de tratamientos y de como cuidarnos y de como cuidarnos con una rutina en casa y nos pueden nos pueden hacer saber en los comentarios que tipo de videos quieren y si quieren más tips pueden escribirnos en el próximo video gracias por acompañarnos siempre y 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